Carmen Lafón, Espuertas, es una de las exposiciones que vamos a llevar a cabo, que vamos a inaugurar hoy y gira en torno a un recipiente exquisito. Y digo exquisito porque en principio una simple herramienta para llevar racimos de uva de vendimia se ha convertido en fuente de inspiración total y absoluta para muchos artistas de diferentes disciplinas. Y Carmen Lafón, como pocas, sabe sacarle ese lado intimista a través de su obra de arte, pues un breve viaje, un recorrido por esa Andalucía que todos queremos y que todos amamos. Si esto es que personal que Carmen Lafón le da a su obra la podemos hoy ver aquí. Y luego también hablamos del megalitismo, el megalitismo en Europa, en Granada, perdón, en Granada, Granada y Antequera sumamente conexas, unidas y en torno a la cultura neolítica. Estamos hablando de, bueno, pues de conjuntos que han sobrevivido el paso de tiempos de guerras, de pandemias y de todo. Al final el megalitismo se ha convertido en una referencia en pleno siglo XXI sobre cómo se hacían antes y con qué medios se hacían antes las construcciones neolíticas. También vamos a poder disfrutar de un conjunto de cerámica, funerarias de la época, también de brazaletes, objetos metálicos, puntas de flecha. Es decir, estamos hablando de dos magníficas exposiciones que hoy inauguramos aquí. Hablar también de que no solamente tenemos estas dos exposiciones, sino que vamos a hacer numerosas actividades en torno a ese magnífico 15 de julio de hace siete años. No más allá del próximo fin de semana vamos a tener un encuentro internacional en torno al megalitismo, con grandes profesionales que nos hablarán y versarán sobre la cultura neolítica. En definitiva, vamos a abrir el sitio, el conjunto de los dólmenes. Haremos también visitas nocturnas, observaciones astronómicas, música, tendremos música clásica y también tendremos jazz. Es decir, estamos hablando de que vamos a tener los dólmenes como nunca cargados de una vitalidad enorme.